¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Subnáutica. Bueno, antes de empezar el episodio, tengo que comentaros que posiblemente me toque estar unos días sin poder hacer directos. Básicamente, por esto. Fijaos. No sé cómo, pero me he lesionado este dedo, lo tengo súper hinchado, y me duele un montón. No sé por qué, no sé con qué me habré hecho daño, de qué manera, ni nada, pero estoy un poquito jodido. Pero bueno, al menos puedo seguir editando vídeos que tengo anteriores de Subnáutica para seguir trayéndoos la serie aquí a YouTube, por lo menos. Y aparte Ori, como ya sabéis, y demás cositas. Bueno, en este capítulo andamos en busca del brazo gancho del PromShoot, muy importante para poder acceder a la zona final del juego. Y aparte, visitamos una zona, inesperadamente, que son los límites del juego, en las cuales nos llevamos una sorpresita muy poco agradable. La verdad, os dejaré que lo descubráis por vosotros mismos. Así que nada más, dicho todo esto, os dejo con este nuevo episodio de Subnáutica, gente. Bueno, pues aquí estamos. Novedades, novedades como siempre traigo al empezar un episodio. He puesto aquí una taquilla, como veis, magnetita. La abrimos y fijaos. Me di una buena vuelta a recoger magnetita y aún así creo que recogí poca. Otra con diamante, para tenerlo por separado. Básicamente porque aquí voy a dejar el cuarzo y el rubí. Cuarzo pillé un poco, pero no demasiado, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? Cobre también cogí bastante. Esto, bueno, esto de momento voy servido. De plomo también. Bien, algo más, que más, que más, varios. Bueno, aquí tenemos los botiquines. Aquí, pues mira, titanio que me va a hacer falta bastante más. Ya iremos a buscarlo. Y aquí, pues como siempre, varios. Entre los que se incluyen el famoso aerogel que tanto me costó conseguir. Y hay que ir a por esto. Pero de momento no. Bueno, lo básico y fundamental que voy a hacer ahora va a ser ir a los restos 2. Que los dejé marcados en otro episodio y todavía no he ido a explorarlos. Isla 1, bases, restos 2. Ahí vamos a ir. Venga, pues cogemos el Simoth y nos vamos hacia los restos. Vámonos para allá. Vamos a buscar una entrada, lo primero. Una entradica, a ver. Y de paso miro por aquí fuera. A ver si estuviera por aquí el brazo gancho. Me ha parecido haber un brazo, pero creo que era el taladro. A ver. Sí, tiene pinta de taladro. Vamos a ver. Taladro. No, el taladro ya lo tengo. Quiero el brazo gancho. A ver. Vamos a pillar este pescado para mi acuario. Y lo dicho, voy a ver si encuentro aquí entrada. ¿Esto? Esta, esta puerta. Esta puerta parece que se abre. A ver. Por favores. Dejarme en paz, ¿no? Venga, vamos para adentro a ver. Vamos a pillar esto. Y vamos, para adentro. A ver. Mucho ojo, ¿eh? Hay que estar atento al brazo gancho. Que es lo que más quiero. ¿Qué coño hacen ahí unas escaleras? Con una puerta. ¿What? Bueno. En fin. Eh, tenemos esto. Aletas de recarga. Estas ya las tengo. Si no me equivoco. Sí, las tengo ya. Sigo escuchando ripbacks. Aunque esté aquí dentro, lo sigo oyendo. Ahí. Vale. Tenemos terminal de datos. A ver. Apéndice A14. Las instrucciones de seguridad del program. No arrimarse o retirar equipamiento mientras se mueve. Eh, muy bien. ¿Y qué? ¿Qué quieres? Un pin. A ver. Tenemos sistema antiincendios del Cyclops. Anda, esto no lo tenía. Pues bien. Viene bien. Tenemos. ¿Qué más tenemos? Mira, ahí hay un PRON. Ahora lo voy a escanear. ¿Esto qué es? Joder. Se me quita la herramienta. Scanner, coño. Tenemos. Fragmento del traje PRON. Este ya lo tengo. Sí. El PRON lo tengo lo que es completo. Podríamos decir. Y aquí hay otros dos fragmentos que me imagino que serán también traje PRON sin más. Sí. Sí, sí. Vale. Pues nada. ¿Algo más? Tenemos aquí otra puerta. A ver. Nada por arriba. No. Vale. Pues vamos a abrir aquí esta movida. A ver a dónde nos lleva. A ver en cuánto nos lleva. ¿A dónde? En cuánto no. ¿A dónde? Vale. Abrimos aquí. Y a ver qué tenemos. Hostia, es el oxígeno. Voy a ir a respirar y ahora vuelvo. Tenemos ahí otra puerta. Voy a respirar un segundo. Vamos a ver. Por aquí no parece que haya mucho. Por esta zona. Por no decir que no hay nada, la verdad. ¿Eh? ¿Qué he visto aquí? Ah, me parecía que era una entrada. Vale. Aquí no hay nada. Vamos por aquí. A ver. A ver qué tenemos. A ver. Eh, eh, eh. Tenemos. Nada interesante. Aquí hay unas taquillas. Pero no hay nada en ninguna. Vale. Tenemos aquí un brazo del prom que es el brazo, el de propulsión, como la pistola esa que tengo. Lo cogeré ya que está aquí. Vale. Uno de dos. Uno de dos. A ver. Tenemos ahí un marco, una maceta, no sé qué. Tenemos por aquí. A ver, nada. Y aquí hay otra puerta. Vamos a abrir. A ver. A dónde lleva esta movida. Vale. A ver. Pues esto lleva una salida. Hmm. El maldito brazo traje. O sea, el brazo gancho, tío. Que no lo voy a encontrar. Me cago la leche. Tenemos aquí un cofrecico de estos con una barrita. No viene mal. Por si acaso nos pilla de improvisto que nos quedemos sin comida, pues ahí tenemos la solución. Cuarzo, tráelo, ya que estoy aquí. ¿Dónde estará el brazo gancho del prom? ¿Dónde? ¿Dónde estará, tío? Pues me parece a mí que estos restos ya están investigados. Porque no parece que haya más entradas ni nada. Si está investigado me llevo la baliza. Pero tal cual, ¿eh? Bueno, pues nada. Pues nos vamos de aquí, entonces. ¿Dónde estará el brazo gancho, tío? Es uno de mis objetivos de hoy. Mi querido Simoth. Mira, me cago en la madre que te recontraparió. Contraparió. Por listo. A ver, ¿dónde podemos ir a mirar eso? Globos, block kill, restos. Vamos a aquellos restos. Espérate, hablando de restos. Quita, hombre. Mírale. Me voy a llevar la baliza esta. Porque total, ¿para qué la quiero aquí? Si ya he investigado los restos. Trae la baliza y nos vamos. Voy a reparar esto. Mírale, mírale. Que al final me hace explotar el Simoth. Oye. Venga. Vámonos para los otros restos. A ver. A ver qué tenemos por allí. A ver. Los restos estos. Los investigué a medias, me parece, estos. No enteros. Pero sí a medias. What? Ah. Casi me pego con ellos, macho. Casi me meto un hostión con estos restos, tío. Flipante. A ver. Tenemos ahí puerta número uno. Que está cerrada. Aquí hay una entrada. A ver. Tengo algo allí puesto en el escáner. Diente de acechante. Todavía no lo he quitado. Luego, luego lo quitaré. Lo desactivaré eso. Porque total, ¿para qué quiero eso? Nada, nada. A ver. Nada por aquí. Nada por allí. Y aquí que tenemos. Tenemos la bahía de vehículos. Que ya lo pillé. Que se me atasca el muñeco. Me cago en... A ver. Darme el brazo gancho, por favores. Joder. ¿Dónde estoy? ¿Qué mareo? Esto marea, eh. Esto marea un poco. No, por esta entrada no parece que se pueda acceder a ningún lado más de estos restos. A ver. Eh. Un huevo. Creo que este es de... Este es de tiburón de estos, de las arenas. Que ese no lo tengo. Pues uno menos que conseguir. Lo bueno que ahora ya puedo pasear por la zona de la aurora un poco más... Más tranquilo. Básicamente, ¿esto qué es? ¿Biorreactor o reactor nuclear? Bioreactor, que es el que tengo. Metal reutilizable. Vale. No, no parece que aquí haya más en estos restos. No. No tiene mucha pinta, por lo menos. A no ser que haya... Ahí es donde he entrado. Pero esta parte de abajo no parece que se pueda. A no ser... A no ser... No. No se puede. Yo creo que no, eh. Pues venga. Cogemos la baliza esta también y nos vamos. Nos vamos para donde la aurora. ¿Dónde está mi Simor? Aquí. Vámonos de aquí. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Y la aurora está... A ver. Allí. Venga, vamos para allá a ver... Lo que encontramos por allí. Pegadito, pegadito estoy. Venga. Vamos a mirar por aquí, por alrededores. Cuidado no vaya a ser que nos salga el... El bicho cariñoso. Que estará por aquí rondando. Me impone mucho esta zona, eh. Estar cerca de la aurora me impone mucho. ¡Hala! ¿Por qué se pone todo tan colorado, tío? Mírala, si es que la tengo aquí mismo. Es que es muy grande esta nave. ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! Date una vuelta. Corre. Hostias. Me ha pegado un susto y me ha dado una impresión verle tan cerca. ¡Qué flipas! Eh, ¿esto qué es? Aparecen restos. Me voy a quitar, no vaya a ser que aparezcan de repente. Y me pegue la hostia. Vaya, hombre. Mira, mira, mira. Aquí hay más cositas. Joder, los tembleques que le dan a esto, eh. Me pone más nervioso todavía. Tenemos aquí... ...trozos de metal. ¿Qué más? Aquí hay más restillos. No hay nada interesante por aquí. ¡Qué raro, macho! ¡Qué raro! Uy, de verdad, eh. Mírale dónde está. Ya viene. Viene a por mí. Creo. ¡Ay! Vete, vete. Ahí, respétame. Si yo te respeto, tío. Yo no te hago nada mientras tú no me hagas nada. Yo soy buena onda. Que esta zona es oscura, pero oscura, oscura, eh. Esta zona da asco. No por la zona en sí, sino por la oscuridad que hay. Y los bichos que hay aquí... Me cago en la madre que los parió, macho. Voy a bajar aquí. A ver a dónde me lleva esto. Hostia, es que mal rollo da esta zona, ¿no? ¿Qué es esto, tronco? Pero esto... ¿Esto a dónde va a bajar, tío? Uy, esas paredes. Qué rectas, ¿no? Madre, qué miedo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Eh, me ha parecido haber un bicho ahí. ¿O no? Esto me caga, eh, de miedo. Esto me caga de miedo, macho. Uf, qué zona, tío, qué miedo. No sé. Entrando en zona ecológica muerta. Añadiendo informe al banco de datos. Zona ecológica muerta. Vale, 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 perdón. ¡Hala, qué grande! Me voy, me voy, me voy de aquí, me voy. Ya, ya, ya me voy, ya me voy, ya me voy, perdón. ¡Hostias! Me voy, me voy, me voy, me voy. Perdón. ¡Hala! Mira quién está ahí, tronco. No me sigas que me estoy yendo, por Dios. Creo que viene detrás mía. Creo que viene detrás mía. Perdóname, perdóname. ¡Hostia puta, chaval! ¡Qué cague! No vendrá, ¿no? ¡Uf! ¡Hostia puta, macho! ¡Qué tensión! Flipas. Aquí se ve un poquito mejor. No mucho, pero un poco. Mira quién está ahí. Te estoy respetando. Haz lo mismo. No, ¿verdad? No me respetas. ¿No me vas a respetar? ¡Uy, uh! Por ir mirando para donde no tengo que mirar. Vale, se ha ido a comer un pez. Eso está bien. Que a mí me dejes en paz. Por aquí voy a la zona esta del bosque de las setas. Pero, hmm. Esto no me interesa, la verdad. Mira, un Reaper y un Ripac muy juntos. Se me hace muy raro, ¿eh? Voy a mirar en el Bloodkill. A ver, que lo tengo ahí marcaíllo. ¡Ahí va! Chispazo. Lo que sí debería es pasar por base, ya que estoy aquí. Y comer y beber. Por cierto, ya sé qué nombre le voy a poner al Simoth. Luego, si da tiempo, se lo pongo. Vamos a dejar aquí el huevito este que he conseguido. Que, por cierto, ya se me ha quitado el bug. A ver, ¿esto sigue alimentando? No. Espérate, espérate. Vamos a ponerle aquí... De Mario. Cuatro de estos. Ya se me ha quitado el bug. ¡Joder! Ahí, que alimente bien. A ver, vamos al Bloodkill. Venga. Vamos a ver si pillamos el bracito y podemos hacerlo. Primero nos toca a las narices el Aerogel. Ahora nos toca a las narices el maldito brazo del Prone. Tócate, tócate. Eh, ¿qué es esto? Unos mini restos. Y tengo esto sin coger. A ver. Consola de mejora de vehículos. Ahora la encuentro. A buenas horas mangas verdes. En fin. Venga, dame el brazo gancho. Con dos cojones ahí. Pórtate bien. No, no se va a portar bien, ¿verdad? No va a hacer eso. Eso es demasiado pedir, hombre. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Esto se abre? No. Eh, aquí, aquí. Que hay entrada. Tenemos montones de nada. Una puerta para el cortador láser. Venga, a ver. A ver. Vale, cortado. Dame, dame brazo de Prone. Con dos huevos. Traje de buceo reforzado. ¿Esto lo tengo? ¡Oh! Esto no lo tengo. ¡Oh! Puta madre. Luego habrá que hacerlo. Está bien. Está bien. Eh, un cofre. Tenemos una barrita energética. Bueno. Nada más. Nada más. Mi gozo en un pozo. Mi gozo en un pozo. ¿Esto qué es? A ver. Fragmento de la piscina lunar. ¿Qué dice? A estas alturas de la película. Vamos, no jodas. Voy a mirar por aquí a ver si hubiese lo del tema de... ¡Eh! ¿Cuál es? Dime qué es. El torpedo. No, hombre. El torpedero. No, tío. Creo que lo tengo ya. A ver. Sí. Sí que lo tengo, sí. ¿Aquí habrá algo? Esto es otro trozo de restos. A ver. ¡Hala! ¿Qué dice? ¿Algo más por alrededores? Eh. Vamos a abrir. Aunque no tengo esperanza, la verdad. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos. Montones de nada. Una probeta de estas. Un ciruelo de estos. Sistema antiincendios. Ya lo tengo. Del Cyclops. Lo he pillado antes. Nada más por alrededores. No. Muestras. No funcional. Que eso tengo uno en la base. Por decoración más que nada. Microscopio. Nada. Aquí no hay nada. Vale. Bueno. Por lo menos. Eh. Seamoth. Seamoth. Aquí. Esos son los que he revisado antes, ¿verdad? Sí. Joder. Joder. Todos los brazos menos el que quieres. Sí, macho. Además que sí he encontrado antes hasta el de propulsión. He estado buscando por ahí y lo he encontrado. El de propulsión. Pero el gancho nada. No hay manera, macho. Ahora que el traje reforzado. Ese me lo pienso hacer. Eso tiene muy buena pinta, la verdad. No, esto es zona final. Déjate que aquí sale un amiguito. Que no me interesa verle ahora. Los daños en la vegetación del fondo marino sugieren que esta puede ser la trayectoria migratoria de una enorme forma de vida que vive en la parte inferior. Sí, sí. Ahí para abajo, básicamente. Eh, otros restos. Si me deja este hombre mirar, pues miro. ¿Dónde está? Viene para acá. ¿Dónde coño vas? ¿Dónde coño vas? Satanás. Por aquí no vuelvas más. Déjame mirar aquí, hombre. Déjame mirar aquí, tío. No, yo no me meto contigo. A ver, tenemos. Un objeto, agua. ¿Esto qué es? ¡Brazo gancho! Mío, 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 mío. Por fin. Oh, por fin, chaval. ¿Esto qué es? De stiltraje. Pues tampoco lo tenía. Mejor. No se lo quedará, pero oye. Bienvenido sea. Tenemos una puerta. Pues ya que estoy, la voy a... La voy a investigar. Y ahora nos vamos a ir para la base. ¡Por fin! ¡Sí! Ya era hora, macho. Ya era hora. Y menos mal que cogí ya un fragmento en otro capítulo. Menos mal. Si no... A ver un segundo. Vale. Se lo ponen aquí al lado del guapete este. Mira, esto es otro fragmento de lo mismo. Ahora tengo aquí 27.000. Tócate... Tócate todo. En fin. Una barrita, por si acaso. Por ahí hay un capullito pegando gritos. Oye, déjame el Simoth, ¿eh? Respétame. Respétame. A que salgo y no está el Simoth. Se lo ha llevado. Ah, no. No sé. Está muy cerca, ¿eh? ¡Me voy! ¡Señor Reaper! Toma. Te dejo un regalito antes de irme. ¡Ay, no, no, no! Que no le vale con el regalito que quiere más. Es muy avaricioso. Pilla. Se me va a quedar sin batería antes de llegar a la base. Me cago la leche que cuando no es una cosa es otra. No me sigas más, tronco. Déjame en paz, tío. Que no te puedo meter más descarga. Quieto ahí. ¡Fuera, fuera! ¡Vete, tío! ¡Vete! Ahí. ¡Vete, vete, 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 vete. Venga. Hasta luego, Lucas. Me voy para la base. Hola, monstruo. ¿Qué tal? Como me gusta. Dios mío. Qué cosa más bonita de submarino. Por Dios. Espérate, que me voy para el otro lado. Por observarlo. Así. El nombre negro, tal... Vale, hecho. ¿Y dónde aparece el nombre, se supone? Ah, míralo ahí. ¡Cómo mola! Así se va a quedar. Venga. Vamos a desactivar esta movida. Que la tengo aquí activa desde hace un siglo. Mira, se me buguea hasta lo de la cámara. Con eso lo digo todo. Ahí. ¿Por qué está tan bugueado esto? ¿No están aquí puestas? No sé, qué raro. Vamos a ver. Vamos a guardar movidas. Y luego ya vemos lo que tenemos que hacer. A ver qué nos ofrecen por aquí. Ofrecen... Ah, los dos trajes. Traje de buceo reforzado. Pesado de fibra sintética. Proporciona protección física y mayor tolerancia a temperaturas extremas. Esto está muy bien. Que de hecho me lo debería hacer para luego ir al final. Lo que no sé si tengo la opción de hacer fibras sintéticas todavía. ¿Y cuál era el otro? El destiltraje. Reciclo humedad corporal y proporciona agua limpia y apta para el consumo. Esto está muy bien también. Te va dando agua mientras vas nadando. Poca broma. A ver si tengo fibras sintéticas. Venceno y malla de fibra. Y la malla de fibra se hacía con movidas de estas. Vale, venceno tengo, ¿verdad? Vamos a pillar. Una de venceno. Le voy a hacer fibras de estas. No las voy a arrancar de aquí porque total las tengo aquí al lado. A ver que no veo. Venga, vamos a hacer unas mallicas de estas. Vamos a hacer las tres. Van dos. Y van tres. Por si acaso. Y ahora vamos a hacer esto. Fibras sintéticas. Vale. ¿Qué más necesitaba para el este? Dos diamantes y dos de titanio. Fácil. Vamos a hacer el traje de buceo reforzado. Ahí está. Tarda, tarda en hacerlo, sí. Vale. Me da todo. A ver. Me da los guantes y el propio traje. Vale. Vamos a quitarnos el normal. Ah, la antirradiación. Llevo. Pues fuera. Y nos ponemos este. Ahí, cojonudo. Y ahora aquí, en la taquilla de equipo, dejamos el traje y los guantes. Oh, oh. No puedo. Pues sacamos las baterías y ponemos los guantes. No pasa nada. Vale. Tenemos aquí la pistola. Esto se lo voy a poner al Cyclops, ya que lo tengo aquí. Y poco más. Y las baterías y las células de energía las voy a guardar aquí. A ver qué me pide para hacer el PRON. A ver si lo tenemos facilito. Vamos a ver. Eh, traje PRON. Lingote de plastía 02. Fácil. Dos de aerogel. Bueno, fácil. Vidrio esmaltado. Dos diamantes y dos de plomo. Vale. No es muy difícil. ¿Los brazos dónde se hacían? ¿Aquí en la mesa? ¿Puede ser? ¿Puede ser? No. El MK2. Que necesito la cianita. Vale. La cianita ya la conseguiremos. Ahora de momento me parece a mí que no, eh. Vale. Brazos del PRON. Aquí está. El brazo gancho. Este. Aquí de cable de avanzado, benzeno, titanio y litio. Vale. Fácil. El de taladro también lo necesito. Y de hecho lo haré. Y el jet, azufre cristalino. Uf. Va a haber que bajar a los river. Sí. Va a haber que bajar a los river otra vez. Nickel, titanio y litio. Vale. Pues le haré como mejora esta. Muy básica. Este cual es. Ah, el de propulsión. Le haré este. Este. Ya llevamos tres mejoras. Y luego. Y luego los de profundidad. Sí. Porque no queda otra. Tres de níquel también. Joder. Poquísima broma, macho. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver. Tenemos brazo gancho. Ya vamos a poder construir el promsuit. Como Dios manda. Ponerle su brazo gancho y demás cositas. Que son cosas súper necesarias para acceder a la parte final del juego. Y aparte, pues ya habéis visto el pedazo de susto que me llevé en los límites. En lo que se llama la zona muerta. Por así decirlo. No sé si ahí abajo se podrá bajar. Yo creo que no. Yo cuando me pasé el juego en la vez anterior. Yo no llegué a bajar ahí. No me llegué a asomar. No sabía que había estas movidas. Y tampoco sé si habrá algo si profundizas más. Si queréis en un futuro episodio. Pues es posible que lo exploremos. A ver qué hay por curiosidad. Oye. No sé. Porque sí. Así que nada más. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Subnautica. Como siempre os dejaré mi canal de Twitch. Abajo en la descripción. Para... Bueno. Aunque ahora no puedo. Pero cuando podamos hacer directos. Y aún así. Aunque esté así. Intentaré grabar algo por ahí en directillo. Y pasar una tarde entretenida con vosotros. Nada más que deciros. Comentar. Suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes. Cuguitas.